Hermoso semipiso de 228 metros cuadrados con amplio balcón con parrilla, una vista inmejorable. Este es el área social. La cocina no está integrada, eso es muy bueno. Lugar para heladera doble puerta, conexión para lavavajillas, horno, microondas, lavadero, área de servicio, baño social, ingresamos al área íntima, dormitorio principal, con balcón, una vista, un descanso envidiable con esta vista. Área de placares, el toalete, muy hermoso. Los tres dormitorios están en suite. Ingresamos al segundo dormitorio. Una vista increíble. Placar. Baño en suite. Me encanta este detalle. Paso en suite. Paso en suite. Paso en suite. Paso en suite.